¡Suscríbete al canal! Nintendo, no hay pinche Nintendo Pero ¿saben qué? Bueno, Nintendo no la caga Son sus fans los que salen al kit ¡Pinches nintenderos! Y bueno, también todo el mundo Está en contra de los youtubers como nosotros Pero seguiremos, 100 más Comenzamos No tenemos cortinilla de pinches nintenderos Pero por su culpa tengo que usar Una de pinche Nintendo Y bueno, quiero aclarar que esto no es culpa de Nintendo Es culpa de sus más agarridos fans Los nintenderos Y que de verdad están a la altura de Yo creo que los chairos O sea, hay fanáticos religiosos Y políticos Y de Nintendo están en la misma Categoría Y luego ya menos clavados los demás O sea, están los de PC, Master Race Luego los de Consolas que Ya les vale verga todo Pero no, no, ustedes están a la altura De los religiosos y de los políticos Están cabrones Pues resulta que Jim Sterling Un youtuber que tiene su Patreon Y que tiene su canal de YouTube Y que la gente lo apoya Y le va chido Es un poco polémico Pero pues así ha sido siempre No es alguna novedad Sacó su review de Legend of Zelda Bros De Wild Y le puso un maravilloso 7 Donde dice, no, pues un 7 Dio sus motivos La reseña Ahí la pueden checar Está más o menos Se queja De muchas cosas que A mí no me parecen tanto Se queja de muchas cosas Que tienen que ver con habilidad Entonces Como que No puedes culpar al juego por eso Ajá, no puedes culpar al juego por eso Pero bueno En fin, esa opinión Está bien fundamentada A lo mejor el 7 no es tanto Ese review se me hacía como que Para que le pusieran un 8 Un 8.5 Pero bueno Le puso un 7 Y Valió verga el mundo Porque empezaron los Nintenderos A hacerles ataques de DDoS Intentaron hackar sus cuentas de Twitter Intentaron hackar todo lo que conocieran Empezaron a poner en YouTube Que no, este deberían de expulsarlo De Metacritic Porque no sé qué Porque ah, porque hace unos meses Se había puesto Se había quejado mucho de Nintendo Por sus políticas de YouTube Y que estaba bien pirateada Nintendo Porque Nintendo no te dejaba Hacer monetización Con sus videos de sus gameplays Una madre así Medio extraña Que por eso muchos Se agarraron de ahí Para decir Ah, es que está en contra de Nintendo Pero la verdad no lo creo El review Simplemente cuenta su experiencia Otros Nintenderos dicen que Ah, qué raro Que hasta ahorita Ya haya sacado su review De seguro alguien le pago Así, así son de De incoherentes Los de Nintendo De conspiratorios ¿Quién le va a pagar a alguien Para hacer un mal? Ah, no Saludos a los de Rotten Tomatoes Son pichos de morena De seguro Estos vatos de Nintendo Y salió otro review También medio culero De una revista Que se llama No me acuerdo Cómo se llama la revista Esa es una reseña culera Esa sí fue para llamar la atención Y no llamó la atención Porque toda la atención Se la robó Jim Sterling Y todos los fans Que lo atacaron La revista le puso 6 Y a esa ni siquiera la pelaron No mames Y también está en Metacritic Y ya Pichos brother of the wild Está en el lugar 15 Jim Sterling ya recuperó su página Empezó así como a Pues ya a protegerla Contra la D.O.S Ya tiene una página O es la misma página Pero ahora tiene un sistema Antidea de A.V.C Porque lo siguen atacando Y también se hicieron La investigación De que Es que hay muchas reseñas Ardidas de Zelda En Metacritic De los usuarios Que esas siempre hay Pero también Este Jim Sterling Mostró que por cada reseña Ardida De 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 algún fan De otra consola En Zelda Hay reseñas ardidas De Horizon Que en Horizon Reseñas de reviews Reseñas de usuarios Que dicen No he jugado Horizon Pero Voy aquí a ponerle un cero Porque Zelda Y porque Nintendo Y así lo ponen En Metacritic Entonces No mames O sea Ustedes son Los que tienen pedos Los que tienen problemas Y ya Que no les importa La calificación No mames En Metacritic El número 2 Es Tony Hawk 2 No mames No mames Arriba de Grand Theft Auto 5 Arriba de Grand Theft Auto 4 Arriba de Witcher No mames Metacritic No importa Bueno Estaba cariño en el 1 Pero Chingaderas Continuamos los videos de videojuegos Pues esta semana Ya acaba de salir Mass Effect 2 Ah Mass Effect 2 Mass Effect Andromeda Hace poco Y pues empezaron a salir Unos Tweets Videos Autículos En noticias Todos se agarraron De un chavo Que empezaba a recompilar Diferentes GIFs De los personajes Haciéndole Cuando hablaban Así Casi me zafo la mandíbula Como Oliver Así hablan Todas las personas De Mass Effect Caminan así Encorvados Así Y abrimos Así caminan De repente Se mueven Hay una escena Donde Llena de tensión Así increíble Donde Le va a quitar la pistola A la otra Y está así Y ya le quita la pistola Son cosas maravillosas Que pasa en el Mass Effect Andromeda Y pues empezó así Como a todos Empezaron a vaciar el juego Porque dijeron No mames Tantos pinches millones de dólares Se gastaron en un Mass Effect Y están más Se ven más chingones los primeros Tiene ciertas cosas Como que Pues el motor Es un nuevo motor obviamente Que obviamente Lo agarraron así Como lo reciclaron Lo pusieron mejores luces Y se ve medio raro ¿Por qué? Pues porque Los Mass Effect anteriores Todo era muy oscuro Y no se veía tanto detalle Y decían Se veía un chingón Como las películas de DC Y pues no Ahora desde el inicio Todo está muy iluminado Hay muchos ambientes abiertos Y hay muchas luces Y todo Y eso que hace Que se note Más el detalle Y se noten más los errores Quien sabe Se vayan a arreglar esto La verdad No creo que sea algo Que se arregle Con un simple parche Porque son Cientos y cientos De animaciones Que están mal Entonces A ver que pasa El juego Sigue siendo Un Mass Effect Como todos No hay nada Pero la gente Lo está odiando Por eso Porque Y todos Están así Es como si hubieran Todo la noticia Esa es la noticia De Mass Effect Adiós Y bueno Otra vez de videojuegos Anunciaron el nuevo juego de Sonic Que se va a llamar Sonic Forces Para Xbox One Playstation 4 Y seguramente PC Pues ahora Como un chocofar de gráficos Se ve que el gameplay está súper rápido Al menos El juego que se estaba viendo ahí Iba a 60 juegos por segundo Y se veía súper bien Mi única preocupación Es que todos los juegos De Sonic malos Incluido Sonic Boom Sonic 06 Sonic and the Magic Todos esos juegos malones De Sonic Han tenido trailers Bien chingones Que se ven como Oh no mames Sonic está bien chingón Y valen para puro pito Entonces yo nomás Realmente estoy esperando Sonic Mania Porque me gustó Mucho Sonic Generations Y a ver que tal La verdad no tengo nada De confianza Porque todos los Sonics En 3D Generalmente son una basura Y pues a ver Que pasa con este juego Y bueno En otras más random Spotify Nuestro servicio favorito Para streamear música Menos yo Porque yo si escucho En las mejores plataformas Pues ya anunció Que si tú eres un usuario Pedorro normal Que le gusta escuchar A Maluma Y a Baby Yankee En Spotify gratuito Porque utilizas Un Android muy viejo Y es lo único que vas a hacer Pues ya no vas a poder Decitar sus últimas canciones Solamente en un apartado Como que Para las personas gratuitas A menos de que pagues Tu cuenta premium Vas a poder escuchar de todo Y si no Pues ni modo Vas a escuchar solamente Las canciones que va a recomendar Spotify para la gente jodida Que seguramente Como ya conocemos Todas las industrias de bingas Va a ser como Las 7 canciones masculinas Del disco chido Y la única canción buena Pues va a estar solo para premium Entonces seguramente Va a ser algo por el estilo Y igual Si sacan un disco nuevo Nada más solo los premium Lo van a poder escuchar Entonces pues Creo que es una mala estrategia Para Spotify Es buena para los artistas Porque según esto Van a ganar más revenue Con esto Pero El usuario Pues yo creo que va a empezarse A mover A otras plataformas La verdad Google Play está bastante bien Y creo que es un poco más barato Que Spotify Y tiene más Bueno al menos Yo he encontrado más artistas Como que Indies Y acá ya sabes Es hipsters Que Spotify Y además Bueno yo he estado usando también Este ¿Cómo se llama la otra? Deezer Deezer Y es bastante buena Aparte que tiene mejor calidad de audio Pero pues Todas tienen como que Sus ventajas y desventajas Creo que Spotify Que Quite de su mercado A tanta gente Que lo escucha gratuito No sé que tan vaya A ver Hasta aquí en México No sé que tan bien Lo vaya a ir Pero bueno Ahí están las opciones Si quieres realmente Escuchar todo lo último Pues vas a tener que completar Premium Si no Te la pelas En otra nota random En YouTube ha estado Todo muy caliente Últimamente Porque varios youtubers Han hecho algunos comentarios Pues un poquito Fuera de 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 bueno gusto En general Para algunas personas Porque no sé La gente cree que Por estar en un video de YouTube Todo es un super humano Que tiene que tener Las opiniones más Este Sensatas Y pues no Todos somos seres humanos O sea es más Es una cámara Que nos está alejando Del espectador Pero no somos Más que otro ser humano Pedorre común del mundo Entonces Pues cada quien Tiene sus propias opiniones Y han salido por ahí Ver youtubers Empezando con Colin Moriarty Ex IGN Ex Ahora últimamente Kinda Funny Que pues es un Reseñador de juegos Que bueno Estudió en la universidad Se dedica a la cuestión De escribir Y me gustaban Sus reseñas En general Pues era Sony Por eso me cae bien Y Y tenía opiniones Que me gustaban También Y pues por ahí El día de la mujer Dijo Oh genial El día de la mujer Me gusta mucho Porque es un día tranquilo Porque no hay mujer en casa Y ya Estuvo muy chingón Ese tweet Fue como una broma Y que cool Ah Pero no mames Como tú eres una figura pública ¡HETEROPATRIARCADO! HETEROPATRIARCADO Pues se hizo el pinche desmadre Y la gente De Karen Daphoni Que pues es su mejor amigo Greg Miller Y todo ese desmadre De güeyes que están ahí Dijeron ¡HETEROPATRIARCADO! Y lo corrieron Después de Ser fundador Y salirse junto con ellos De IGN Y así como que ¡Vete la verga! Lo bueno es que Colin Murray Pues realmente Pues ya es una figura Muy este Bien conocida Y reconocida Pues ya le ofrecieron Trabajo en otros lugares Y pues Karen Daphoni La verdad no le está yendo Tan bien como debería de irle Porque eran digamos Que lo mejor de IGN Pero se fueron de ahí Y pues la gente Se quedó en IGN De todas maneras Entonces No le dio también A Karen Daphoni Yo creo que Pues fue malo Que lo dejaron ahí Lo dejaron ahí a él Y todo con un pinche comentario Y una broma Como ya habéis platicado En el de PewDiePie Pero ahora también salió El ex-gay grump JonTron Que también hace su canal Por ahí Que siempre es como Muy irreverente Está cagado Está gordito Tiene barro Se parece a mí Este Y pues le encanta Agarrar pájaros Porque tiene un loro Bueno este cuate Siempre lo hemos escuchado En el contexto de los videos O sea Pendejado Y dice babosadas Y pues todos nos reíamos Que ah que babos Es un pendejo Ja 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 Que divertido Ahora que dijo una pendejada No tan divertida No mames Es un pendejo Pero con otra manera de verlo Dijo al wey Que Pues en Estados Unidos Está viendo lo que está haciendo Donald Trump Porque pues Está sacando a los inmigrantes Que un inmigrante Pues te viene a robar tu trabajo Pues que en cierta medida Pues sí Pero pues también Un pinche gringo Que no quiere limpiar los baños Pues no va a llegar A ser otra persona O sea no mames Y también llegó a decir No dejen a sus niños Ver a YouTube Pues YouTube está haciendo Un cáncer O sea ya saben Todas las personas De que YouTube Es un cáncer O sea Ustedes entiendan Lo YouTube Es solo una plataforma Alguien puede decir Lo que quiera Y esas personas Son una persona cualquiera Es como si no sé A Oliver Que le guste Peña Nieto Y Tranquilo con mi cáncer ¿Quién sabe? Entonces No la hagan tanto de pedo Disfruten el contenido Las personas son personas No se lo tomen en serio No mames Bienvenidos a la nota Hot Y bueno La nota Hot de hoy El Fappening 3 ha llegado Y bueno No han sido Han sido como que Puras celebridades Acá como Underground No se conocieron La más conocida Pues es Emma Watson Los nudes No han sido confirmados O sea Hay unas fotos Que salen fuera Pero Las que si están confirmadas Son donde sale su rostro Y sale modelando Ropa interior Bastante transparente Entonces pues ya Básicamente lo vimos todo Estoy más bueno yo Pero bueno Tú ya nos dimos cuenta Que Emma Watson Pues es una mujer Normalona No más que Pues es muy famosa Y te da el morbo Porque está Bonita de la cara Pero pues Es la gran cosa Pero pues por ahí Se liqueó esto Y pues ya empezó Acciones legales Contra los hackers Y ya está haciendo Un pinche movimiento De empoderar Ya saben Cómo es esta pendeja Pero bueno Y los demás Son como Artesan otra conocida Samantha Seafried Que por ahí Medio conocida Estas si le sacaron Hasta unos blowjobs Por ahí Este parece que Viene un video También por ahí También salieron Por ahí leaks De otras Ya sabes Gente que sale En los programas Así como de All Pero de Estados Unidos Así como Viejas de X Pero igual O sea son Son nudes Bastante Pues ya ha pasado De todo No son como El primer favor Y de acá Este ¿Cómo se llama esta? J-Lo Que sale acá Así una chichita Así no Acá ya son Pinches nudes Bien bien Acá jugando Con los dildos Acá metiéndose un pepín Acá cosas así Entonces este Este Hace en cuenta Que este Este fappening La secuela Esta de este Fappening Ya es así como De Como Logan Más dicioso Verga Está bien cabrón Es para puro macho Esa es la comparación Sí, sí, sí Entonces este sería Hace en cuenta Igualito Entonces Creo que el Nude más cabrón Y porque nos creímos Las luchas Ha sido el de El de Paige De ¿Cómo se llama? Brittany Knight ¿Cómo se llama? La vieja Algo así se llama Su nombre real La luchadora Paige De WWE Todavía en contrato Por ahí salieron Unos Unos leaks De lo que pasa Que esta cabrón Haciendo infómana Entonces Le sacaron Desnudos Le sacaron Videos donde Está practicando Para que la hagan anal Le sacaron Videos donde Se la están cochando Entre dos Entre un negro Y otro wey Le sacaron Videos donde Están cochando En la tienda de ropa Este Mientras se prueban ropa O sea Un montón de videos Creo que son como Siete videos Todavía faltan más Por salir Y cientos de fotos Entonces La pobre vieja Ya la conocemos De todos lados Ya quedó Completamente Su Su carrera Ya Yo creo que No creo que Logre mucho más Después de esto O sea La neta Quedó muy mal vista No creo que lo vayan a seguir Pero todavía no En Dovido Vivi Y todo eso Pero bueno Y al parecer Bueno Según el hacker El hacker Ha sacado así Como que Migajitas Para que vayamos Fapeando en los diarios Porque imagínate Una super paja De un solo día Por el pobre ganso Ahí Así Entonces Este Ay Esa Que ahí vienen Más moves Parece que vienen Más moves De Victoria Justice Que vienen Más moves De un montón De un poquito Más conocidonas Que vienen Unos de Christian Stewart Más de J-Lo Vienen más Y también La lucha libre Que vienen De más luchadoras Quien sabe Entonces Al parecer Es un pinche hack Al estilo El de 2014 Que era De muchas personas Este también va a ser De muchas personas Pero al parecer Todas están bastante hardcore Entonces Vamos a esperar ¿Qué nos espera? Preparen su ganso Muchachos Y nos vemos próximamente Para más noticias De Fape Comenzando con las notas De cine y televisión Que van a ser muchas Porque Uy no No van a ser Creo que todo está lleno De odio En este vídeo Que bonito Que bonito Pues resulta Que Warner Ya dijo Que va a haber Un reboot De Matrix Todavía no hay Una fecha Todavía No hay Pues muchas cosas Ya dijeron Que no No van a estar Involucados los guachos Que a lo mejor Con una consultoría Pero no lo creo Están buscando Que Michael B. Jordan Sea protagonista Que es increíble Imagínense Matrix Todos sean negros En Matrix La antorcha Película Elegida La antorcha elegida Salió en Creed No olvidenlo De la antorcha Creed Piensen en Creed Michael B. Jordan No piensen en la antorcha humana No Que culero Y pues Hubo cierto Backless La gente Como que no le pareció Había muchas propuestas De que Por qué no mejor Eso sería increíble Por qué no mejor Si toman de referente La 1 Olvidan la 2 Y la 3 Y siguen la historia Pero pues Va a ser un reboot No va a ser un remake De la primera Que eso también Podría pensarse Para algo chido Hacer un remake De la primera Con efectos actuales Pero pues Eh Quien sabe Y Pues No hay mucha información Al respecto Ya llegará Matrix Ojalá que salga Michael B. Jordan Pero la neta Pues Warner Ya no tiene ideas Warner está Buscando a ver De donde saca dinero Tal vez Matrix Esté buena Pero es Warner Warner siempre La caga Entonces Ni aunque tenga Todo el cast De negros Ni aunque tenga Coron Mouth Y a Viola Davis Imagínate Viola Davis Como No 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 Viola Davis La señora esa De la que Ah el oráculo El oráculo Viola Davis Y que Denzel Washington Sea Morfeo Uy si Y Zendaya Zendaya va a ser Trinity Pero ya dijera Que van a ser personajes nuevos Porque no es un remake Casi ser todo Bueno es el equivalente De esos O sea Pero es que la Matrix Siempre pasó muchas veces Antes Entonces puede que sea Otra historia Donde todos eran negros Aguérdete Busquen la Matrix negra Es porno seguramente Continuamos con las noticias De cine y televisión Y esta semana Prácticamente de la chistera Hagan de cuenta Que Sonia agarró así Estaba así Y anunció Que va a haber Una película de Venom Para el 5 de octubre Del 2018 Lo cual es Completamente inesperado Dentro del slate De las películas Que Marvel Tenía planeadas Para su futuro Aparentemente Ya tiene un par De escritores Entre ellos David Pinker Que fue el encargado De realizar el guion De Amazing Spider-Man 2 Una película Altamente criticada Por muchas personas Y que En comparación A las entregas anteriores De Spider-Man No tuvo tan buen rendimiento En tanquilla Pero nos hace preguntarnos Ya que Marvel No se ha pronunciado Al respecto Ni ha dicho Oigan si Nosotros también Tenemos planes De sacar una película Que tenga que ver Con Venom Y Spider-Man Y todo este asunto La pregunta sería ¿Será acaso Que Venom No tendrá relación Alguna con Spider-Man? ¿O qué chingados Está haciendo Sony? Porque aparentemente Ya lo habían empezado A arreglar Todo este asunto Que tenían con Marvel Y parece que ya Le están empezando A cagar otra vez No hay todavía Actores No hay todavía plot No hay nada Al respecto Solamente esta confirmación Acerca de David Pinker La fecha Ya está establecida No hay Siquiera Como les comento Pronunciación por parte De Marvel Así que pues Esperaremos a ver Más noticias ¿Quién la va a interpretar? ¿De qué se va a tratar? Sobre todo Porque no sabemos Si se va a tratar Del clásico Simbionte Completamente descontrolado O de este nuevo take En el personaje Que estuvo A cargo De Flash Thompson Que si va a ser ese Pues obviamente Va a tener relación Directa con Con la película De Spider-Man Entonces ya no sabemos Qué chingados Está haciendo Sony Vamos a esperar Para ver si hay más noticias Y comenzamos Con mi sección Una de mis secciones Favoritas Pues sí Otra semana pasa Y Warner Encuentra Una manera más De cagarla En esta ocasión Anunciando Que retrasaron La producción De la película De Aquaman Hasta diciembre Del año 2018 Cuando estaba planeado Originalmente Para estrenarse El 5 de octubre Del 2018 Que hubiera coincidido Dadas las noticias De esta semana Con el estreno De la película De Venom Se me hace muy poco Probable Que no quisieran Competir con ellos Pero también Entendería El hecho De que crean Que es más probable Que Venom Atraiga más gente A taquilla Que Aquaman Es bastante Bastante probable Esa sería una de las razones Obviamente no está Para nada confirmado Otra noticia Es que La producción De la película De Batman Fue aplazada Indefinidamente Para el año 2018 No hay una fecha De estreno establecida No se sabe nada Esta semana También ya habían salido Rumores Que me parece Que ya fueron confirmados Con respecto a que Warner estaría Reordenando Una reescritura De todo el script Que ya habían hecho Entre Affleck Y Geoff Johns Para esta película De Batman Entonces De a poquito En poquito Warner La sigue cagando Pero además Eso Si con eso No tienen suficiente Decidieron que Como efectivamente Quieren estrenar Varias películas En el 2018 Pues Que les parece Si adelantamos La producción De alguna de estas Otras películas Que nos hemos ido Sacando de la manga Conforme ha ido Cambiando el slate De las películas ¿Cuál quiere joven? ¿Cuál le vas a caer a Alex? ¿Qué te gustaría? Justice League Dark Podría ser Justice League Dark ¿Qué te parece también? Gotham City Siren Una de Flash Una de Flash Lo que ustedes quieran A Warner ya le vale verga Lo que pase Miren Piénsenlo de esta manera Si tú retrasas una película Es porque probablemente Estás esperando Entregar un mejor producto Que el que ibas a entregar Originalmente ¿No? Tiene sentido que retrasas Una película No tiene sentido Que adelantes la producción De una película Que para empezar Hace medio año No estaba planeada Entonces Esto solamente Se dirige a un Completo desastre Ya ha ocurrido Previamente Entonces Tenga poquita madre ¿Por qué siguen Haciendo este tipo De cosas? Ya prácticamente Juegan con los fans Y los fans Lo peor de todo Es que hace unos días Me acabo de aventar Un diálogo Con un tipo Que decía Es que a mi me pareció Increíblemente buena Batman v Superman Esa es la razón Por la que siguen Hablando de ella No Siguen hablando De Batman v Superman Porque es exageradamente mala Porque lo bueno Es más fácil Que se te olvide Que lo malo Dile gorda a tu novia Y te apuesto A que no se le va a olvidar Nunca Y si le dices mil veces Que está bonita Se le va a olvidar A la pinche semana Así va a ser Y es lo mismo Es lo Batman v Superman Es el Le dije gorda A mi novia Del cine Eso es Batman v Superman Entonces Ya dejen de hacer eso Warner Ya dejen de hacer eso DC Ya denle Los derechos a alguien Que si sepa lo que está haciendo Que chingados sucede con ustedes O ya en plano clausurelo todo Esperen 10 años Y vuelvanlo a armar bien Es mi sugerencia Para que arreglen esta zona Y comenzamos con Gracias al señor de la moto Por incentivar Mi ira interna Pues resulta que esta semana Ya les había dicho que hace Yo creo que si vamos a armar estos premios Ya por ahí hay una sugerencia De Kevin Creo que fue O no recuerdo quien fue El que dijo Que sea la ñonga Este Ese va a ser la condecoración Que le vamos a dar Las noticias más pendejas De este año No puede ser posible Que vamos en marzo Y ya llevamos al menos 3 Y todas las que no nos hayamos enterado Pero bueno Esta semana La semana pasada Antepasada no recuerdo Se estrenó Bueno Depende cuando estén viendo esto Se estrenó el trailer Definitivo De Wonder Woman Donde ustedes pueden ver que Pues cual va a ser más o menos La temática de la película De que va a tratar Que ya le metieron más humor Porque resulta que nosotros Si nos reímos Y no estamos tan pinches Darketos Y todo eso Y resulta que un grupo De feministas Salió a decir ¿Saben qué? Yo no estoy de acuerdo Con que la mujer maravilla Tenga las axilas Depiladas Porque obviamente Las mujeres de Temisira No estaban No compartían El canon de belleza Que existe hoy en día Entonces obviamente Esa es una manera Del sistema represor machista Para intentar que nosotros Nos adecuemos A lo que ellos consideran bello Para que les quede claro Miren Estas mujeres Están diciendo Que es históricamente incorrecto Que una mujer De esa época Se le pirara Las axilas No Mamen La tipa pelea Contra monstruos Tiene un pinche lazo mágico Puede volar ¿En serio? ¿Eso fue lo que les pareció Históricamente incorrecto? ¿Qué clase de mierda Tienen en la cabeza? O sea No puedo entenderlo Se levantan todas las mañanas Y dicen ¿De qué me quejaré El día de hoy? Veo los ¿Por qué Esa marca de pañales Es azul? De seguro Tiene que ver Con el intero patriarcado Esa es la clase de mamás Que me imagino Que suceden En su vida O no sé ¿Qué ocurre? ¿Qué piensa su familia De ustedes? ¿Se han acercado a alguien? Oye ¿Sabes qué? No tengo amigos Por eso me uní a esta mamada Porque me sentía sola Y triste Y como los hombres No me querían Necesitaba algo Que me hiciera sentir parte De un grupo especial Pero no lo son Son tristes Con las axilas peludas Y pintadas de colores Así son Y no van a cambiar Y si siguen actuando De esta manera Va a seguir ocurriendo Entonces La solución O se van a vivir A la montaña O algo O dejan sus mamadas ya Porque ya estamos De plano En una época De completa Y total mamonería En la que nada más Ustedes faltaban Para llegar Creo que necesitamos Otra inundación Bíblica ya Para acabar con Toda la gente Que hace esta clase De cosas ¡Cáborale! ¡Saludo costeño! Ok Esto es Tom Cole Esto es Tom Cole Si nos lo hacen No sonales Este es Oficialmente El final de una etapa En Geeks and Games Sí No sé si me le van a poner Las golondrinas Sokra ahí No Ya sabía que no Copyright Porque copyright Entonces A partir del próximo Geekend Notarán algunos cambios Con respecto a La edición Sobre todo Este Que esperamos Que les agrada Desde este Digan qué opinaron No sé lo que estoy diciendo Yo me voy Pero bueno Dejen sus comentarios ¿Qué les parece? Ya nada más Vamos a ser nosotros Tres oficialmente Podrán Eso fue el gran cambio Le vamos a quitar Los números Porque ya se ve Había una queja Por ahí De algún fan Que dijo Había una queja Desde el Como desde el Veintitantos Wey Por fin te hicimos caso De seguro De ti los ves Ajá Probable Fue antes Fue tanta su queja Que mejor lo volvimos Parte de Entonces Le vamos a quitar los números Más que nada Porque en cierta parte Bueno El nombre cambió un poquito Porque ya da mucho espacio Y no nos deja poner El nombre completo De la noticia Entonces Ya saben que es el Geeken Entonces Ya no decimos El Geeken El Geeken Y ya Entonces Este va a ser El tema de la transición Espero les guste Díganos Qué les pareció Todo eso Los saludos 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 A Kevin Delgado Que mandó Un Mamalol A Héctor López Que puso tu cara de loco A Max Power Que siempre Ve los videos Y deja comentar Bueno no Le da like Pero nunca Siempre se me olvida Saludarlo A Osiel Briano A Michelle Ortega A Pancho Castillo A Río Que siempre se me olvida Tu primer nombre A Carlos Piña Este Y a todos los demás De siempre De Geekland A mi señor esposa Por estar en México Por estar en México Carlos Piña Casi A Palomo Que le manda saludos A Katy y a Ángel Saludos Y a nosotros No No Está bien Al fin y al cabo Aquí estoy pintando Ya se mire mucho Porque Se escribe Sí Está cabrón En estas calles Oscuras Pinto Literatura Ándale Ándale Palomo Saludos a Eliana Ruiz A Elisa Bueno A Elisa A Alondra Juárez A Bernardo Tristán A Lupita Salim Y a Rock Blue Que hay en mi página personal Un saludito por ahí Y a Rodo de Laudelforce Muchas gracias por vernos Y a la gente de YouTube Ya sabes Kevin Delgado El Bot Ya lo hemos saludado A Jaime Gallardo A Insano Marrano Que ya no ha comentado Nada desde hace Ni Ni Akira Toriyama Ni Akira Toriyama Arturo Chávez Nos dio like Arturo Cabez Cabez Saludos a Cabez Cabez Ya sigue jugándosela Sigue jugándosela Una felicitación a Chávez Porque ya no va a poder jugársela Él sabe por qué Se descompuso su intento Sí Y bueno Creo que eso es todo Espero que les haya gustado Sigue compartiendo Suscríbete Dale like Y Nos vemos en la siguiente Realmente No No No